Buenas tardes señorita Lisseda, acá les voy a mostrar los dos carros que me ha pedido. Este es el primer carro, que es el blanco, es el Mercedes-Benz 280S, como veis está totalmente impecable. Adentro puede ver que el tapiz es color rojo rubí, y está totalmente limpio y uniforme. El otro carro, que vamos a verlo allá, es el color chinchillo, que es el Mercedes-Benz 220S. De la misma manera va a proceder a ver el tapiz adentro, que es color blanco. Y como veis también, por fuera está totalmente impecable el color. Entonces queda la espera para que me diga por cuál se va a animar. Gracias.